Surgido de las Fuerzas Básicas de la América, Hugo González estuvo cinco años en la banca esperando una oportunidad. Incluso rechazó una oferta de Veracruz por perseguir su sueño, hasta que entró de relevo por Moisés Muñoz. Muchas gracias Hugo por esta entrevista en BC Deportes. De nada. Dime, ¿cómo vives este momento? Bien contento, ¿no? Era algo que había esperado bastante tiempo. ¿Ya te cayó el veinte de lo que está pasando? Se trabajó, se luchó por este momento y ahora que lo tengo en las manos, lo estoy disfrutando bastante, estoy muy contento. ¿Hubo momentos en que te desesperabas al ver que la oportunidad no llegaba? Fueron cinco años más o menos los que estuve esperando y luchando por esta oportunidad. Pensé en salir, también hubo oportunidades para poder salir, pero siempre se tomó la mejor decisión de quedarnos aquí, seguir peleando por un lugar que, bueno, alguien que viene desde Fuerzas Básicas, su mayor sueño es jugar en América, ¿no? ¿Qué te motivó para quedarte? Me motivaba a quedarme aquí, a seguir peleando, a seguir creciendo contra un arquero como Moï, que es un gran portero, un gran rival dentro de la cancha para pelear por un puesto. Cuéntanos, ¿cómo viviste esa parte del relevo con la lesión de Moï? El momento es difícil porque iban como diez minutos del partido, todavía ni siquiera nos parábamos a calentar los de la banca, entonces tengo poco tiempo para calentar y después me toca ya entrar y, bueno, afortunadamente en el primer tiempo casi no tengo acción y tengo bastantes lapsos para seguir calentando. Y pues ya en el segundo tiempo es cuando se complica un poco más el partido con el tema de las expulsiones y tengo más acción, pero la verdad es que yo me sentí muy bien, estaba contento de que estaba jugando otra vez y más en un clásico y con nuestra gente, he estado viviendo. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué era tu oportunidad? Que era el momento de dar un paso más para mi carrera, que tenía que dar, como tú dices, seguridad, confianza al equipo. ¿Es difícil estar como arquero de América, donde aquí no es como en otros equipos, aquí todo se maximiza? Con calma, como tú dices, aquí en América se maximizan mucho las cosas y obviamente la gente nada más critica lo que ven, no sabe todo lo que hay detrás del esfuerzo, del por qué estás en la cancha, del por qué te mantienen ahí. Me imagino que vas por objetivos, ¿qué sigue? Obviamente cuando empezó el torneo era pelear por este lugar, ahora que lo conseguí mantenerme y bueno, otro objetivo obviamente es quedar campeón. ¿Cuál es tu sueño con América? Llevarnos la CONCACAMPIONS y el torneo sería para nosotros espectacular en este año. Aunque ve lejos, su debut con la selección mexicana espera llevarse la Liga de Campeones de la CONCACAF y también levantar el título en la Liga, en el centenario del equipo. Desde la Ciudad de México, Fabiola Zamorán, NBC Deportes. Gracias. 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 Gracias.